Yo me quiero dar el viaje, después estamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú vas a desgracia, tú eres malicia con la cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu fuego despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo, despacito Quiero disfrutarte a besos despacito, en las paredes de tu laberinto Hacer con tu cuerpo todo un cuadro escrito Quiero que no hay otro, pero quiero ser tu río, quiero ser esa